A 48 horas de la tragedia ocurrida en cercanías del canal principal de Riego a la altura de Contralmirante Cordero, todavía se sigue buscando, lamentablemente, el cuerpo de esta pequeña que tendría aproximadamente un año y medio de vida. A los esfuerzos de bomberos voluntarios de Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos, ya se confirma que están participando efectivos de Cipolletti, también Fernández Oro, y también en las últimas horas se sumaron los efectivos de la localidad de Allen. Todos están rastrillando a la altura de cada una de estas localidades las aguas del canal principal de Riego. Dicen que todavía no existe gran vegetación en el cauce del canal que pudiera dificultar la búsqueda, por lo cual están intentando a lo largo de todo el curso de este canal de Riego, encontrar ya el cuerpo de esta pequeña sin vida. Las colaboraciones fueron permanentes, inclusive en las últimas horas comenzaron a participar los buzos tácticos de Centenario, de Cinco Saltos y también de la localidad de Cipolletti. Creen que los saltos de agua no van a ser un obstáculo para encontrar el cuerpo de esta pequeña, ya que de acuerdo a lo que ellos mismos explicaron, el cuerpo podría salir de ese lugar y ser arrastrado por la corriente aguas abajo. Por ahora sin novedades y tampoco se descansa a la vela del canal. Todos están trabajando en la búsqueda del cuerpo de esta pequeña.